Se viene, se viene la final de la Fórmula 3 Santa Fecina. Franco Bocio, el de Villa Eloisa, Juan Carlos Polini, el de Coronel Dugrati, todo preparado, el semáforo verde, verde, largo, 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 Bocio, 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 Bocio. Aunque buena largada también de Polini, buena largada de Polini, pero manda el de Villa Eloisa, Franco Bocio, el experimentado piloto, es el que manda en los primeros metros de carrera, en el trazado número 2, ingeniero Juan Rafael Vásco, lo del Autódromo Ciudad de Rafaela, mando a Bocio, segundo Polini, tercero, el debutante Fabián Mainero, el chico de Rafaela, en una muy buena tarea, el rafaelino Franco Fabián Mainero, haciendo sus primeras armas, ahí lo vemos a Sterkin, que trata de venirse para adelante, mucha mala fortuna, cuando el auto de Estancato está en boxes, el auto de Gianfranco Estancato está en boxes, tal como lo decía Walter, Rosa allí detenido, el Santafecino, se vienen para la primera vuelta, y Mainero va, Mainero va, está segundo Fabián Mainero, está segundo Fabián Mainero, el piloto de la ciudad de Rafaela, después de esa buena alargada, se viene también, se viene también Alfredo Martini, ya estamos clasificando, el de Villa Eloisa, Franco Bocio pasó en la primera ubicación, Mainero segundo, Martini tercero, Polini cuarto, el Pipi Ricardo Coronel quinto, Damián Mario, el de las parejas sexto, siete viene, Manuel Macarro octavo, está Alfredo Sterkin, la novena ubicación para Gabriel Handic, Téximo, Adrián Melik, Téximo, primero Estancato, que está con inconvenientes en el sector de boxes. Sí, señor, lamentablemente, Gianfranco Estancato en el sector de boxes, ahí la lucha por el equipo Fórmula Junior, cuando ahí hay un roce entre Martini y Polini, Martini y Polini se rozaron, así que ahí hay un rocecito, y después creo que hubo devolución de gentileza. Estancato está en pista nuevamente. Bueno, muy bien, así está entonces la Fórmula 3, una nueva vuelta, viene comandando Bocio, que había logrado, como lo mencionaba Gustavo, el mejor tiempo en la clase fija, hay que tener en cuenta que corren una carrera de los días, sábado, con grilla invertida, largó en la décima ubicación el de Villa Eloisa, y terminó entre los de adelante. Tiene un auto que va rápido, lo está aprovechando, aunque atención con el pibe mainero, que también viene rápido. Sí, señor, ¿qué me vas a decir, Ale? Que justamente la primera final disputada ayer, la ganó Alfredo Martini, fue segundo Juan Carlos Polini, y tercero Franco Bocio. Muy bien, ¿eh? Perfecto, lo decía Alejandro Justo, el Isi Franco Bocio es el que manda, segundo Fabián Mainero, tercero Ricardo Pipi Coronel, ese es Mainero, el joven piloto con la máquina 40, hijo de Omar Mainero, que durante mucho tiempo corriese en el TC 4000, Santa Fecino. El famoso Chirola Mainero. Señor, este sería el Chirolin Mainero, el que viene segundo, siguiéndole los pasos al experimentado Franco Bocio, que hago la aclaración, es debutante en la fórmula Santa Fecina, pero tiene mucha experiencia, a tal punto que fue subcampeón de la Plus, en aquel 2010, cuando salió campeón Julián Saltero, piloto consagrado el pasado fin de semana, en el turismo carreteral. Debutó en 2005, en la fórmula Renault Interprovincial, Franco Bocio, bien lo decías en la fórmula Renault Plus, fue subcampeón, y el año pasado, después de haber competido, por ejemplo, en el TC 1800 centímetros cúbicos, estuvo compitiendo en la fórmula Renault Argentina 2.0. Muy bien, 1, 2, 3 para el R, el FRJ Junior, haciendo un 1, 2, 3, con Franco Bocio, con Fabián Mainero, con Ricardo Pipi Coronel, el cuarto es Polini, el quinto Martín y sexto, otro experimentado, como Damián Mari, me voy a boxe. Un dato ilustrativo, para ir teniendo en cuenta, con esta nueva motorización, 150 metros antes de la frenada, los motores ya llegan al corte. Sí, señor, y atención, que Mainero se queda con el récord de vuelta, eh, Mainero se queda con el récord de vuelta, Fabián Mainero, el Rafaelino, el jueves, por primera vez, se subió a un coche de fórmula, y ahora le viene mojando la oreja, al experimentado Franco Bocio, en esta carrera de la Fórmula 3 Santa Fecina, en esta hermosa categoría, con motor Renault, 1.600 centímetros juntos, y vamos con el clasificador, Gustavo. Bocio sigue mandando, Mainero va por arriba, un radio de giro totalmente distinto, uno por abajo, el otro por arriba, vamos a ver quién llega primero, a la horquilla, así está, de frente, el que viene a la derecha de su televisor, Bocio, a la izquierda, Mainero, intentó, no le alcanzó en esta oportunidad, atención, Coronel, viene tercero, pero Polini, parece que se le arrima, y le muestra el auto, en algunos sectores de la pista, que está cuarto, quinto Martini, sexto Mari, séptimo Sterkin, octavo Handic, noveno Macarro, así están en pista, cuando hay una máquina que va a boxe, hay una máquina del MR Racing, que se va al sector de boxes, vamos a ver si es Manuel Macarro, Manuel Macarro, muy bien, Manuel Macarro es el que se va a boxe, piloto de presidencia, Roque Sáenz Peña, y quiere Mainero, quiere el Chirolin, quiere el Chirolin, le falta el respeto al experimentado, Franco Bocio, cambia, cambia, cambia la punta, manda Mainero, manda Mainero, Fabián Mainero, es el que manda, segundo Bocio, tercero Ricardo Pipi, Coronel, y Bocio dice, más respeto, pibe, más respeto, y atención con Coronel, atención con Coronel, van a pasar en la línea, no sé quién va, vamos, vamos a ver, Mainero, segundo Bocio, tercero Coronel, juntitos en la misma línea, las tres máquinas, del FRJ, el 1, 2, 3, ay, 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 no se toquen muchachos, no se toquen, Mainero, con bloqueada incluida, se complicó Fabián Mainero, se complicó, les recuerdo, el jueves por primera vez subía un coche de fórmula, era la primera vez que se sentaba en un coche similar, y ahora venía liderando la carrera final, Bocio hereda la punta, quiso ir más rápido de lo que el auto le permitía, le gustó, le gustó la punta al chico, claro, tal vez un metro más allá, aquí comienza la maniobra, por afuera en la chicana, le quedó la cuerda en ese sector, lo respeta Bocio, se pone de costado, sale, luego Bocio va por arriba, allí se complicó, bloquea un poquito, se le mueve el auto, fue al pasto, pero tiene un potencial enorme el piloto del auto 40, si señor, ahí está el puntero de la carrera, incrementado Franco Bocio, es de Villa Eloisa, corre para el F, R, en esta fórmula 3 Santa Fecina, manda Bocio, segundo Coronel, tercero Polini, cuarto Martini, quinto Sterkin, sexto Damián Mari, séptimo, séptimo es, a ver si pasa ahora Mainero, cuando veíamos el 1, 2 de Coronel, y de Bocio, ahí está Franco Bocio, es el que manda Walter, Martín Criado, iniciando una nueva temporada, bajo la estructura de Sebastián Robledo, del turismo Fiat, con un 1, se viene tu serie, tu final, por eso, te veo que te estás hidratando, ¿no? mucho calor, y se viene duro, la verdad que sí, fin de semana de mucho calor, fin de semana que arrancamos bien, y bueno, esperemos que redondea bien el fin de semana, por suerte, el auto viene bien, y esperemos que se pueda, se pueda terminar bien el fin de semana, ya sabiendo que es una fecha que se suma a puntaje y medio, ¿conforme con la clasificación de ayer? No, no, la verdad que no, porque el auto estaba para estar más adelante, pero me tocó salir en el grupo, que son un poco más lentos, y habían dado mejor en las pruebas del día anterior, la verdad que nos enredamos un poquitito, no pudimos hacer una buena vuelta, pero, y acá es fundamental eso. Gracias Martín, buena serie, y buena final. Bueno, gracias a vos. Martín Criado. Muy bien, Martín Criado, estaban los micrófonos de acelerando, manda Franco Bocio, siete vueltas de carrera, lo sigue el Pipi Coronel, tercero Juan Carlos Polini, de excelente tarea, el cuarto es Alfredo Martín, y quinto es Terkin, que largó desde el último cajón de partida, el de paso de los libres, el hombre que corre en el MR Racing, experimentado piloto, con experiencia en los coches de fórmula Santa Vecina, viene tratando de venirse para adelante, cuando ahí veíamos a Gabriel Handic, el piloto de la Clotilde, en la provincia de Chaco, piloto de 25 años, otro de los que corre con el MR Racing, ahí en un primer plano, el de las parejas, Damián Mari, otro de los experimentados, piloto Alejandro Víctor. Fabián Mainero, muy complicado, el Rafaelino que estaba peleando la punta de la carrera, con el neumático trasero derecho destruido. Bien, perfecto, ahí entonces, el Chirolin Mainero, Fabián Mainero, que venía haciendo un muy buen debut, lo veíamos bloquear a Polini, Juan Carlos Polini, venía bloqueando al piloto de Coronel Dugrati, en la provincia de Chaco, lo veíamos en la recta opuesta, antes de entrar a la chicara, número 4, Bocio Selke manda, Coronel segundo, Polini tercero, cuarto Martini, quinto Sterkin, sexto, Damián Mari, Adrián Melnick, es el que viene séptimo, Adrián Melnick es de Charata, de la provincia de Chaco, Walter, ¿qué tenés para decirme? Para comentarte que ya está en parque cerrado, Chirolita Mainero, lamentablemente, en este debut impecable que venía teniendo. Para recalcar, lo de el chico Joaquín Ricciotti, otro de los pilotos que estaba dispuesto, a estar debutando en esta categoría, unos inconvenientes, inconvenientes a lo largo de este fin de semana, lamentablemente, no le permitieron estar largando, compitiendo, formando parte de esta primera prueba, lo hará seguramente, en uno de los paloartes del equipo MR Race, y otro chico que no llegó, es Diego Díaz, el de San Francisco, que va a estar presente en la próxima carrera, al igual que Gregorio Lang, que también algunos inconvenientes de último momento, no le permitieron estar en la competencia, se espera alrededor de una decena de autos más, para la próxima fecha de la Fórmula 3. Bien, le voy a pedir a Walter Rosses, si podemos tener la palabra de Fabián Mainero, este debutante, que venía liderando en la Fórmula 3 Santa Fecina, cuando manda Bocio, y Coronel bloquea, bloquea y Polini, como para no ser menos, también viene bloqueando, en cambio viene muy proliquito, el de Villa Loíza, tiene tantas carreras, que no comete ningún tipo de error, por lo menos hasta el momento, con nueve vueltas cumplidas. Protagonista de la Renault Plus, además, ahora viene de correr la 2.0 Nacional. O sea, experiencia, experiencia. Una vasta experiencia, en los monopostos, nueve vueltas cumplidas, manda Bocio, segundo Coronel, tercero Polini, cuatro Martini, quinto viene Sterkin, sexto, otro experimentado, Damian Mari, el de las parejas, séptimo Melnik, octavo Handic, la novena ubicación, bueno, es para Están Cato, que ya estaba en el sector de boxe. Bien, ¿sí quién llama? Para comentarte, lo nombrabas a Damian Mari, otro gran piloto, y experimentado sobre monopostos, que tuvo muchos inconvenientes, ayer prácticamente no pudo girar, se incorporó al Tedeschi Competición, el equipo campeón, justamente con el auto, con el cual Lucas logró el título, en la pasada temporada, para Damian Mari, está entonces en esta temporada, sobre ese auto, pero tuvo muchos inconvenientes, con el impulsor. Para agregar algo más, su compañero de equipo, Alfredo Martini, fue definitivo, quien ganó la carrera de ayer, por la tarde, con el equipo Tedeschi Competición. Exactamente, Gustavo, con un auto totalmente nuevo, que estrenaron en esta fecha. Bien, Walter, ¿qué tenemos? Está bastante alejado, de este sector, Chirolita Mainero, pero dejame saludar, a alguien que, tiene un corazoncito puesto, en la fórmula, no está corriendo en ella, porque ha decidido, cambiar de categoría, y este fin de semana, Juan Guaceroni, debuta, en el Turismo Santa Fecino 1800, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos, sí, la verdad que, bueno, ahora estamos viendo esta categoría, nueva de la fórmula, con los motores nuevos, y bueno, a uno le quedan con las ganas, de probar un nuevo auto otra vez, pero bueno, esta vez decidimos cambiarnos de categoría, y venir al TSE 1800. Largo camino por delante, en cuanto a hacer experiencia, e ir desarrollando, el golcito, para sumarte al lote de punta, la idea ahora, es tratar de llegar, sumar toda la experiencia posible, ya que el auto se atiende, todo en Teodolina, y bueno, somos asesorados, acá en pista, por el equipo Ever Racing, así que, vamos a ver que sucede, gracias, gracias, el de Teodolina, Juan Guaceroni, se queda el Pipi Coronel, que lástima, se queda el Pipi Coronel, cuando Sterkin, con récord de vuelta, lo va a buscar a Polini, excelente lo de Sterkin, se vino de atrás, remó, remó, el de paso de los libres, quiere estar en el podio, y ahí lo vemos, a Pipi Coronel, al de Campo Largo, en la provincia de Chaco, lamentablemente abandonó, Gustavo, venía siendo una excelente carrera, Ale, no había podido estar presente, en las últimas cuatro fechas, Coronel, de la pasada temporada, por un inconveniente de salud, estaba retornando, a la actividad de la fórmula, a ver, si está entonces, sigue en la punta de la carrera, Franco Bocio, ahora el segundo, es Polini, la bronca, desde Campo Largo, Ricardo Coronel, lamentablemente, ha quedado fuera de carrera, a ver Gustavo, Pipi, bueno, una lástima, no, por lo que se escuchó, y una falla en el motor, aparentemente, quedó en tres cilindros, el auto, una lástima, porque veníamos haciendo, una buena carrera, y creo que teníamos para ganar, estamos esperando el momento, nada más, venía un poquito, más fuerte que él, pero bueno, él también es un piloto, con mucha experiencia, pero bueno, ahora son cosas que pasan, es así el automovilismo, a pensar en la próxima, tenemos un gran auto, así que tenemos para dar pelea, ahí tenés la cámara de acelerando, para saludar a la gente de Campo Largo, que te dé una mano, dale, agradezco a toda la gente, que hace lo posible esto, a mi viejo incondicionalmente, a toda la familia, como siempre, a mis amigos, que vinieron a verme, y bueno, ojalá que se pueda seguir, este proyecto tan lindo, que nos apasiona tanto, Vipi Coronel, muy bien, cuando veíamos la lucha, entre Polini y Sterkin, Sterkin y Polini, ahí va la máquina de Sterkin, la blanca, el que predomina en la sur, es Juan Carlos Polini, que ahora viene segundo, es la lucha, por la segunda ubicación, detrás de Franco Bocio, hay tres equipos distintos, el RFJ, es el que viene liderando, Sterkin con el MR Racing, viene tercero, y Polini, con el equipo de De La Santina, viene la segunda ubicación, la lucha es por la segunda, por el segundo puesto, ahí están, ahí están, vamos a ver frente al control, quien pasa en la segunda ubicación, última vuelta, comienzan a transitar, los últimos 3.045 metros, con Bocio, Sterkin y Polini, peleando por los tres escalones del podio, ahí va Franco Bocio, que quiere anotarse, la carrera, en la fórmula, tres Santa Fecina, Alfredo Sterkin largó, desde el último cajón de partida, el de paso de los libres, el de corriente, que quiere mandarse un sapucay, Juan Carlos Polini, el de coronel Dugrati, con el equipo de De La Santina, con el titi De La Santina, mandándole mano al fórmula, es el que viene tercero, el cuarto es Martini, con el equipo de Tedeschi, cuatro equipos distintos, en los cuatro primeros puestos, repite Mari, compañero de equipo de Martini, en la quinta ubicación, Adrián Melnick, es el sexto, y cambia, no, segundo Sterkin, segundo Sterkin, vamos a ver, se vienen para los últimos metros, de carrera, por última vez, el curvón de Rafael, que va a parecer interminable, bandera cuadro, se prepara, va a ganar el de Villa Eloisa, va a ganar Franco, va a ganar Franco, 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 Bocio, 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 ganó, 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 Franco Bocio, el de Villa Eloisa, segundo, el de paso de los libres, Alfredo Sterkin, tercero, Juan Carlos Polini, cuarto, Alfredo Martini, quinto, Damián Mari, los cinco primeros, de esta carrera final, de la Fórmula 3 Santa Fecina, con el triunfo, del experimentado, piloto de Fórmula, es de Villa Eloisa, ganó, Franco Bocio, y se inscribe, como el ganador, de la primer carrera, de la Fórmula 3 Santa Fecina, basta, experiencia, en los autos, de monopostos, allí, es donde le gusta estar, dentro del automovilismo, Franco Bocio, se quedó con la carrera, el historial dirá, que ganó, la primera, de la Fórmula 3 Santa Fecina, ¿qué tal Gustavo? Bueno, esperemos, que mejoremos, en lo deportivo, con el Sportivo Belgrano, para toda la ciudad, de San Francisco, y la región, que siga la institución verde, pero ahora, nos metemos, en el automovilismo, y en la gran carrera, que hizo Franco Bocio, experimentado, en los monopostos, Franco, te llevas la primera, victoria, en el historial de la categoría, en la carrera principal, en esta nueva, Fórmula 3 Santa Fecina, que se creó, y que tiene su inicio, en esta temporada, 2017, 2017, la verdad que sí, muy conforme, muy contento, arrancamos el fin de semana, de menos a más, fuimos trabajando mucho, y bueno, se nos dio esta victoria, que la verdad que, va a ser histórica, buenos puntos, en función del campeonato, fuiste el más rápido, en clasificación, ayer terminaste tercero, después de largar, desde más atrás, por invertir la grilla, en la primera final, y ahora te llevas el triunfo, sí, la verdad que sí, creo que hicimos una cosecha, de puntos excelentes, ayer hicimos una muy buena remontada, desde el décimo puesto, y bueno, hoy nos llevamos la victoria, creo que, como te decía antes, mérito de todo el equipo, que trabajó mucho, así que bueno, esto es para todos ellos. En las primeras vueltas, ajustado con otros dos autos, del equipo, del RFJ, sobre todo con Mainero, en una maniobra apretada. Sí, la verdad que sí, mi auto, de la cuarta vuelta en adelante, empezó a levantar mucha temperatura, lo que hacía que merme su rendimiento, y bueno, no quise arriesgar con los chicos del equipo, preferí cuidar el auto, y sumar puntos, y bueno, después se me dio que ellos rompieron, y pude ganar la carrera. Franco, felicitaciones, nos veremos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar, como siempre, un cariño grande a todo el equipo de Miguel Bravo, a Cacho Bonero en los motoles, a Culito de Boni, en los amortiguadores, a toda mi familia, que siempre me apoya, aporta su granito de arena, a los sponsors, a la gente de Amstron, de Villa, a todos, a todas, a mi novia, a mis amigos, a todos los que me vinieron a ver, muy agradecido de arrancar el año así. El flamante vencedor de la carrera principal de la Fórmula 3 Santa Vecina, Franco Bocio, gracias Franco, nos vemos en la próxima. Llega Alfredo Sterkin, el de paso de los libres corrientes de Alfredo. El año pasado querías pelear el campeonato, la mala suerte en algunas fechas te complicó, pero es una linda manera de arrancar este segundo puesto, el año nuevo, este 2017. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Contento, pudimos hacer una buena remontada, largamos del cajón número 12, sabía que tenía un buen auto, logrando el mejor tiempo en los entrenamientos, y bueno, en clasificación se trabó la caja, en la primer final se partió, algo increíble, pero bueno, estaba tranquilo porque tengo un auto muy bueno, muy confiable, junto al MR Racing, así que estaba tranquilo, sabía que no tenía que hacer ninguna locura, y mantenerme en la pista, que sabía que me iba a ir para adelante. Con este gran avance, justamente eso, ¿no? El buen auto, a pesar de esa complicación en la caja de ayer. Sí, sí, el auto se está comportando de manera excelente, el trabajo de todo el equipo de MR Racing, de Hernán Bombín en los motores, y bueno, sabía que tenía que estar tranquilo, y no quería comentar ninguna, ninguna macana, pero bueno, este segundo puesto es muy bueno para nosotros, y esperemos que sea así durante todo el año. Cambiamos de motor para este año, un motor mucho más moderno, seguramente con más potencia también. Sí, el motor es un cambio muy lindo para la categoría, mejoró mucho las aceleraciones de abajo, que esa era la diferencia que tenía con el motor Fiat, que de abajo no tenía buena patada, pero cuando al final de la recta levantaba revolución, y tenía muy buena velocidad final, y este motor es al revés, acelera mucho más rápido abajo, pero de mitad de recta en adelante se queda, y vamos a ver si se puede mejorar, algo para aportar para la categoría, que le puedan dar, no sé si 100 o 200 vueltas de motor, para que no lleguen al corte tan rápido los motores. Nos vemos en la próxima. Dale, muchas gracias, agradecer a toda mi familia, a mi equipo, a Hernán Bombín por los motores, a mi grupo de sponsor, que hacen un esfuerzo muy grande para que yo pueda estar acá, a Claudio Meni, Jimena Álvarez, que vinieron desde Cardona, Uruguay, a vernos, a toda la gente del edificio Gala Tower, que también me hacen el aguante, a la gente de mi ciudad, de Paso de los Libres, a toda la banda de la Marañaza, y bueno, esto recién empieza. Alfredito Sterkin, lo despedimos segundo puesto, el tercero completando el podio, Juan Carlos Polini, felicitaciones, muy buena carrera, en las dos últimas fechas del año pasado, te sumaste al de la Santina competición, y demostrarnos hoy con este auto, que pueden estar peleando. Totalmente así, la verdad que muy agradecido, felicitaciones a vos y a Sterkin, por el primero y segundo puesto, la verdad que sí, del año pasado empezamos a trabajar, hicimos un acuerdo con Juanjo, de que queríamos venir a pelear el campeonato, así que bueno, estuvimos probando el verano, haciéndole un poco al auto, para ver qué se podía hacer, para andar un poco mejor, y bueno, acá están los resultados, no, un poquitito como queríamos, pero, conforme en cierto sentido, por ser la primera fecha. Se arranca sumando, que es importante. Totalmente, de acuerdo, esa fue la meta que nos propusimos, vamos a sumar, no hay que parar, es la única forma de poder llegar, hasta la última fecha del año, con buenas posibilidades para el campeonato, que eso es lo que venimos a pelear este año, así que bueno, espero que se nos den las oportunidades, seguir trabajando, de la manera que lo venimos haciendo, un poco más fuerte para la próxima. Felicitaciones por el podio, nos veremos en la próxima competencia. Bueno, dejamos agradecer a la gente que trabaja con nosotros, a mi mujer, a mi familia, a mi hijo, a todos mis parientes, que bueno, nos deben estar viendo seguramente, por acá a unos 100 kilómetros, a toda la gente de Dugrati, que me mandaron su saludo ayer, por el segundo puesto obtenido, en la primer final, que dicho sea paso, fue muy peleada, muy divertida, pero todo suma, así que bueno, hay que tratar de seguir por este mismo sendero, para Paraná. Muy bien, ahí cerramos entonces, de esta manera, con la palabra de Polini, el podio de la Fórmula 3 Santa Fecina.